Nos preguntamos si, a ver, ¿cuál es su lectura? ¿Si tiene algún asidero esa protesta o son simplemente instrumentos políticos electorales? Mire, yo creo que hay una nueva oposición, Fernando, en este momento, ¿no? Que está liderada por el doctor Gabriel Elvalle Luna, ¿no? Ya que hay intensas reuniones en la cooperativa con Luis Baldo y Luna, ¿no? Así que me alegro que se estén unificando y que estén pensando ya en las próximas elecciones, liderada por el doctor Luna, que me parece que, bueno, se van definiendo las cosas y vamos poniendo claros sobre oscuros, ¿no? ¿Con qué nos vamos a enfrentar seguramente en las próximas elecciones?